bueno chicos a ver entonces aquí en el continente de África hay dos aspectos importantes del continente a ver aquí lo dice África es el continente más antiguo que es el continente más antiguo antiguo de todos la prueba de ello es que ahí se han encontrado los restos fósiles nuestros antepasados de los restos homos lo que dice es el más antiguo nuestro planeta posiblemente la cuna de la civilidad todavía hay estudios pero los restos fósiles no mienten pues la antigüedad de los restos fósiles no mienten ahí no dice rápidamente que pueden ser que estos son los restos antiguos luego te vas aquí según los estudios y hallazgos los restos fósiles encontrados ahora África se ubica comparte los cuatro hemisferios una ubicación estratégica tú divides el meridiano de Gingrich y la línea ecuatorial que se ubica en parte de África está el norte, sur, este y oeste por eso dice acá comparte los cuatro hemisferios del planeta norte y sur y por la zona de la línea ecuatorial y por el este por ubicarse en ambos lados del meridiano de Gingrich país del norte límites norte, mar mediterráneo sur, mar aclántico este, océano hídrico y oeste el océano aclántico luego tenemos aquí nos dice según la astrología África estuvo unida a América del Sur India y Australia y la Antártida es que antes había había un supercontinente llamado Pangea y luego este continente con el tiempo se dividió en dos Tunguana es uno de ellos Tunguana es otro pero acá en Tunguana que era el segundo bloque Estados Unidos todos estos países América del Sur la India Australia y la Antártida obviamente África también ¿no? Estados Unidos ahí y después usted dice que estuvo unida a estos estos países ahora este este país contiene se encuentra con 43 países África es un continente que posee la mayor cantidad de países o sea que hay un montón de países y entre ellos hay 53 53 ¿no? Puedes ver el mapita África es el continente más grande uno de los más grandes acá como puedes ver la imagen acá está el mapa hasta la edición política o acá desde el número uno hasta el 53 ¿no? este país este este desarrollo cultural no 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 destaca mucho ¿qué es? el elefante es el animal más grande del mundo olvídate de las girafas estamos hablando de proporciones corporales ¿no? el elefante es el animal más grande del mundo el animal más peligroso es el hipopótano el animal más más grande más el hipopótano lo puedes ver ahí y luego nos dice que el animal más alto el animal más alto es la jirafa ¿no? que mide seis metros de alto lo que equivale a una aproximación de un edificio de tres planos o sea de tres pies luego tenemos acá la ciudad más grande de áfrica es johannesburgo ¿no? la cual es la capital de sudáfrica ¿no? que nada en el continente africano encontramos lo que son las cejillas y el hambre ¿no? que abundan de los malos gobiernos que ha tenido este ¿no? ahora sí vamos a antes de continuar un par de preguntas un par de preguntas ¿no? ¿no? a ver ¿estás aquí? ¿aló cayupe? ¿estás ahí cayupe? ya cayupe ¿cuál es el animal más peligroso de áfrica? a ver por el chac cayupe ¿estás ahí cayupe? el animal más peligroso de áfrica cayupe a la una cayupe a la dos cayupe ahí está tú lo has dicho cayupe el animal más peligroso de áfrica es el por ¿estás ahí? a ver seguimos a ver a ver falcón ¿estás aquí falcón? falcón ¿aló falcón? falcón a la una falcón a las dos falcón a las tres falcón no está no está falcón le he llamado a tres veces no va a responder por el chac ya del aula ah está está falcón está a ver falcón ¿cuántos países tiene áfrica? ¿cuántos países? el continente africano el falcón falcón a la una falcón ahí está 53 países no ha dicho falcón vamos a ver sabemos la división política la geología hemos visto el número de países sabemos que el animal más peligroso es el hipopótano el más grande del mundo es el elefante no cualquier elefante por si acaso es el elefante africano ¿sá? y el animal más alto es la jirafa aquí vamos a ver dentro de las montañas tenemos aquí a Timanjo Manjaro la montaña más alta el Kilimanjaro es la montaña más alta de África en el continente africano hay nueve desiertos de arena como el desierto de Sahara el desierto de Kalahari entre otros pero su principal ecosistema es el desierto de Kalahari ¿no? su principal ecosistema es el sistema de la sabana el clima es árido seco con poca vegetación no como ahora o como en otros lugares que es muy muy abundante África es por temporada las zonas de África este de este continente se encuentran los grandes lagos ¿no? tenemos el lago más grande de África es el lago Victoria lo que vamos a ver la orografía África está conformado por cordilleras mesetas desiertos llanuras acá hay varias varias cordilleras el pacífico de Copen Manjaro Tarkenses es igual ahora lo dice aquí los ríos todos los ríos al igual que el Perú que tiene tres vertientes la vertiente de la Crántico del Pacífico y del Zizitaca África también tiene sus tres vertientes como puedes ver aquí en el esquema la vertiente del Mediterráneo que se invoca desde el Mar Mediterráneo la vertiente del Atlántico que también se invoca desde el Mar Atlántico y la vertiente del Índico con el río Limpopo Tico Volta Níger Sairé Ocongo Tionido que recorre varios países luego tenemos aquí África Orografía la Orografía habitas en las montañas de África son extensas mesetas que abarcan la mayor parte principales sistemas orográficos o sea de montañas tenemos el Mancisto Etiope el cual abarca Etiopía Kenia y Tanzania montañosos montes atraviesan tres países el Kilimanjaro es la montaña que tiene una altura de cinco mil ochocientos noventa y seis metros de altura es la más alta luego también entre los principales sistemas orográficos tenemos los dragones o chaquenses que atraviesan tumbas pasitos de Anamaya los montes lomas y los montes altes aquí tenemos las mesetas son los sistemas orográficos o sea entre las mesetas tenemos dos cubangui etiopía cubangui ocupa son las mesetas que ocupan la mayor parte del territorio ¿no? especialmente en la república de centroamérica se encuentran etiopía tenemos aquí los grandes lagos que se encuentran cerca a los grandes lagos como Katanga y Matabele y entre los desiertos tenemos las características de los desiertos de África se encuentran la mayoría de los desiertos en la parte norte que nos encontramos en la parte oeste y este tenemos el desierto de Sahara el desierto de Libia de Nubia Arabigo ¿no? todos estos todos estos desiertos entran en el trópico de Cáncer y de Capricornio las cálidas las zonas trópicas son las zonas cálidas vemos aquí la sabana en África y llanuras costeñas así vamos con un par de tres 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 a ver a ver a ver Pinares ¿cuántas cuáles son las vertientes que tiene África? sabemos que son tres ¿cuáles son? a ver ¿cuáles son las vertientes de África? pinares pinares las vertientes de África a ver son tres las vertientes ¿cuáles son? a ver pinares para una a ver 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 Sánchez Mori a ver Sánchez Mori ¿cuáles son las tres vertientes que tiene África? a ver Sánchez Mori Sánchez Mori a la una Sánchez Mori a las dos Sánchez Mori a las tres ¿aí Sánchez Mori? a tres vertientes son Nilo ¿aí Sánchez Mori ¿aí Sánchez Mori el Congo Sánchez Mori a ver a ver si no vale a ver si la pregunta es ¿cuál es el lago más grande de África? a ver ¿cuál es el lago a ver ¿aí Sánchez Mori oí Sánchez Mori ¿aí Sánchez Mori todavía no hemos hecho el lago vamos a hacer el lago también tenemos ¿aí Sánchez Mori hemos visto que África tiene un plan que le voy a enseñar un sistema orográfico ¿cuáles sistemas orográficos? Montez Alpe Montez Tomas Francisco de Alamaya Mesetas hemos visto también la orografía el sistema orográfico son principales mesetas acá tengo a los dos con las dos mesetas los desiertos por los ríos las vertientes son tres vertientes del Mediterráneo del Acrático, del Índico también tenemos los gráficos que entre el continente de África se encuentran las cordilleras, mesetas, desiertos y llanuras esa es la orografía que conforma la orografía de África lo conforman las cordilleras las mesetas, desiertos, las llanuras ahora nos vamos a lo siguiente aquí a ver ideografía entre los lagos entre los lagos más grandes más grandes de África tenemos el lago Victoria el más grande de África luego tenemos entre otros lagos el lago Sangámica que se formó una gigantesca falla geológica las fallas geológicas son huecos que se forman en suelo el más representativo y el más grande del mundo el lago más grande del mundo es el Volta lo tenemos aquí el lago más grande de África el lago Victoria el lago más grande del mundo el lago Volta ahora hemos visto las tres vertientes la vertiente del Mediterráneo la vertiente del Atlántico la vertiente del Mar Índico el lago del Mediterráneo tenemos aquí que es el más largo el más largo y luego tenemos aquí no te preocupes a ver en la vertiente del Atlántico está el río ahí dice el Congo el segundo tamaño más caudaloso es el más caudaloso luego tenemos en la vertiente del Interno el yo tiempo aquí puede ver en el esquema la gente no hay muchos ríos hay algunos países donde no no tiene río como puede ver en el gráfico luego La Pistósfera, el litoral, el Golfo de Siria, el Cabo Blanco en Túnez, Punta Almira, el Cabo Verde en Senegal, la Bahía Penin, la Bahía Tiafra, Cana, que es la zona más pobre de la tierra, la Bahía de Tiafra, el Golfo de Guinea, la Bahía de Guinea, el Golfo de Guinea, el Golfo de Tenguela, el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, la Bahía de Tocatla, el Canal de Cozambique, el Cabo Guardaúni, la Península de Somalia, el Estrecho de Bot, el Golfo de Adén, el Canal de Suez, todos ellos conforman el litoral, o sea, la parte que está acercada, ¿no? Ahora sí, vamos con la pregunta, a ver, a ver, a ver, Piero Alegra, a ver, Piero, a ver, eh, el río del Congo, ¿en qué vertiente se encuentra? Piero Valera, Piero Valera, Piero Valera a la una, Piero Valera a las dos, Piero Valera a las tres, Piero del Congo se encuentra la vertiente del, La vertiente del acrántico Con consecuencia la vertiente Aguas desembocan en el acrántico A ver Sánchez Sánchez Muñoz Sí A ver ¿Cuáles son las tres vertientes? Llámame cuáles son el nombre de las tres vertientes A ver Sánchez Muñoz A ver A ver Sánchez Muñoz ¿Cuáles son las tres vertientes? Dos a la una Sánchez A las dos Sánchez Dos a las tres Las tres vertientes son Aquí están La del Mediterráneo La del acrántico Y la del índico ¿Está? ¿Está perdiendo quién están? ¿Está? ¿Está? Son tres La del occidente del Mediterráneo Atlántico Y el Pacífico ¿Está? Hemos visto Sánchez Muñoz El continente africano ¿Hasta qué pregunta, chicos? ¿A terminar? Vamos a hablar 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 Gracias. Gracias. ¿Está la contraseña? ¿No? Ya pueden empezar, chicos. Ya pueden... Ya está publicado, como pueden ver aquí. ¿Está o? Buenas noches. ¿Alcón? 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 ¿Alcón parece? Falcón, tienes que avisar si pasa algo, ¿ah? Con tiempo, Falcón Con tiempo ¿Ya, Falcón? Yo no tengo tu cámara ahí No sé si estarás ahí Bueno, tienes que avisar con tiempo No avisar con tiempo No sé si te puede cuidar Ya, Falcón ya puede ingresar Trata de hacerlo rápido, Falcón Porque estoy viendo que si el turno es lento Y de repente algo puede pasar, ¿ah? Trata de hacerlo rápido Y ahora sí se ve mejor, ¿no? Ahora sí se ve mejor Hace minutos, ¿sabes? Tet shape cực Y ahora sí Trata de changa Y ahora sí Tез emisor Y ahora sí Tiro Tira Gracias. 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 Ya se puede retirar chicos. Ya se puede retirar, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 a ver, este Luis Santiago, dos tonos 50